Hola, buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Después del fin de semana, bueno, que este fin de semana es largo, que es lunes festivo aquí en Logroño, Santiago, muy bien. Pues vamos a seguir oyendo un ratito más, un par de canciones más a los hermanos Jackson, os van a gustar. Y luego pasaremos otro par de canciones del grupo de Heavy Metal Kiss, que también ha gustado mucho a la gente. Así que vamos a escuchar a los Jackson. Sí, Michael. Bueno, esta serie de discos se las voy a dedicar a la gente que por la calle me reconoce y me dice Ricardo, hombre, tú eres el de los discos de vinilo. Que les parece una idea muy buena, sacar los discos de vinilo al salón y escucharlos. Así que esta tarta de discos va a ir para toda esa gente que ve mis vídeos. Bueno, los hermanos Jackson, ahí los tenéis. ¿Vale? Sin Michael. ¿Eh? Muy buen ritmo. Muy buen ritmo. Bueno, que paséis pues el lunes De Santiago Sobre todo la gente de Logroño y La Rioja Que hoy estamos de fiesta Y alguna otra comunidad también por ahí ¿Oíste grabando estas canciones? El sábado, hoy es sábado, aquí A la misma que nuestra grabación es sábado ¿Vale? Pero bueno, esto lo veréis el lunes Y hoy en Logroño nublado Calor, pero nublado Llevamos unos días un poco chungalis Pero bueno, así descansamos un poco del sol Y vamos con los Jackson Vamos con ellos ¡Vale, Jackson! Ya sabéis Si me queréis seguir Discos de Vinilo al Salón en Youtube O Richard Logroño y La Rioja Veréis mis discos favoritos Y mis vídeos ¿Vale? Y en Facebook Ricardo Grandaloza ¿Vale? Se espero aquí Bueno gente Lo he dicho Los que estáis a donde vacaciones A pasarlo bien Y a disfrutar ¿Eh? Salud para todos Chao